Ese es el segundo encuentro nacional, la temática de nutrición, lo concerniente a la alimentación saludable. Y hoy un trabajo articulado entre la FAO, entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, junto con la participación de muchos entes, como Linta, por ejemplo. Así que realmente muy, pero muy importante. Vino gente a capacitarse, gente de nuestros comedores, de nuestras cocinas, de hogares convivenciales, de clubes de abuelos, de diferentes edades, a nutrirse, valga la redundancia, en esta temática tan y tan importante como lo acabamos de aclarar en la conferencia, ¿no es cierto?, en la conferencia de prensa. El sobrepeso y la obesidad son problemáticas mundiales de altísimo impacto negativo para la salud y la sociedad. mundial, ya que son uno de los factores de riesgo más importante para la causa número uno de mortalidad en el mundo, que es el infarto agudo miocardio. Entonces, al combatir el sobrepeso y la obesidad, combatimos a su vez causas muy, pero muy frecuentes de morbi-mortalidad. O sea, para traducir a la gente, morbilidad son complicaciones o consecuencias de una enfermedad. Y mortalidad, obviamente, es el fallecimiento. Así que, como yo decía recién, no es una temática que uno está abordando, es una de las políticas públicas de mayor impacto a nivel mundial que se puede estar dando. Y como pediatra y como cardiólogo infantil, no solo como Ministro de Desarrollo Social, vemos y veo en el consultorio que cada vez más chicos, a edades más tempranas y con complicaciones más frecuentes como la diabetes y la hipertensión. Entonces, es amplísimo el tema, amplísimo. Y esta educación que nos están brindando estos expertos en la temática a nuestra población misionera, creemos que es de enorme impacto para mejorar nuestra calidad nutricional. ¿Haciendo foco también en las zonas de frontera? Haciendo foco en las zonas de frontera como zonas de vulnerabilidad social, que creemos importante, ¿no es cierto? Ya sea el NEA, por un lado, el NOA también, que ya se hicieron capacitaciones también en el NOA. Y bueno, somos zonas vulnerables por excelencia en lo social, en lo alimenticio. Entonces, realmente, el foco y que nos hayan elegido a Misiones como una de las provincias para hacer este segundo curso de capacitación es muy importante. Mañana se va a estar realizando en Apóstoles. Así que, es un trabajo muy lindo, muy profesional y articulado con diferentes especialistas y eso hace la calidad de este proyecto. ¿Se prevé hacerlo durante el resto de la provincia, digamos, más adelante? En principio, arrancamos con Posadas y Apóstoles. Ojalá se pueda seguir. Y nosotros ya, como gobierno de la provincia, lo vamos a hacer, lo vamos a replicar. Pero este trabajo en particular, que es con relación con la Nación, arrancamos con estas dos ciudades. Esta es una jornada que viene organizando el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación junto con el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Contando con la colaboración de FAO y el aporte de INTA respecto a lo que es nutrición, sobre todo infantil, en zonas de frontera. Es un trabajo que, como bien decía el Ministro, es una política de Estado que no solo es de Nación, sino de la provincia, independientemente del color de quien gobierne y de quien le toca, es una política que se considera más que importante, apuntando básicamente a lo que tiene que ver con, como se decía ahí hoy, los primeros mil días de vida de una persona, que es donde se fija gran parte de todo lo que va a ser el desarrollo posterior de un ser humano. Entonces, trabajar en dar herramientas a las personas que hoy le toca, en esta situación crítica, darle de comer, sobre todo a nuestros chicos más chicos y sobre todo a los más vulnerables, que hoy asisten a los comedores escolares, los comedores comunitarios, darle herramientas para que le puedan dar mejor comida, comida más saludable, comida más sana, nada más alimentos realmente necesarios, diversos, inocuos. Entonces, eso es un poco lo que versa y trata la jornada de hoy, que va a ser hoy aquí en Posada, mañana lo hacemos en Apóstoles, y ya hemos comprometido el trabajo, todavía no sabemos en qué otros lugares de la provincia, pero sí que lo vamos a hacer. Estamos trabajando con las instituciones que mencionaba, FAO, Desarrollo Social de la Nación, de la provincia y el INTA, en armar un ciclo de charlas similares a esta en otros lugares de la provincia, que todavía no sabemos dónde, pero sí que lo vamos a hacer.